Y entonces el muchacho vino y me dejó un papel y pues la policía se lo llevó y ahí tenía el número. Y hace ratito vino también a buscarme otra vez, que lo aliviane, que porque no trae ferecilla y que él me prestó cuando yo andaba empezando y que por favor lo aliviane, que porque no trae. Ok, le di 200 dólares, hace como una semana y media que vino y le dije no vengas a mi casa, porque vino y me despertó y despertó a todos. Cuando nosotros íbamos llegando de las tocadas de Leonardo de la Bermuda y Leonardo de Jante de Parque, llegamos a las 8 de la mañana todos desvelados, todos cansados. Y él llegó a molestarnos, a despertarnos y se metió hasta mi casa, hasta adentro a tocar la puerta. Y le dije tú no tienes permiso de meterte. Y no, me peleé con él, le contesté bien mal porque a mí no me gusta que ya nadie se me meta, no me gusta ya. Ya yo no quiero que se me metan a mi casa, nadie, nadie. Así sea un fan, o sea que sea, yo no quiero que se me metan sin mi permiso porque voy a recalar con ellos. ¿Por qué? Porque tengo que tener precaución, tengo que cuidarme y no voy a confiar en nadie. Y entonces, así son las cosas y entonces, pues llegó el muchacho y yo me enojé con él y le dije que no se me metiera. Y volvió a venir ahorita, volvió a venir ahorita, volvió a venir y salí yo y le dije ¿qué onda pues? Te dije que yo te iba a buscar, le dije mañana voy a ir al banco, voy a sacar dinerito y te voy a dar lo que te debo y te voy a dar una propinita más. Por el favor que me hiciste, voy a quedar agradecido contigo, pero no quiero volverte a ver más en mi casa. Porque me están molestando mucho y te dije que no quería que me molestaras, te dije que yo te iba a buscar. No, pero ¿por qué te portas así si yo te apoyé con ese dinerito y que esto y que lo otro? Le dije, oye, ¿no ves la situación donde estoy? ¿No ves cómo la gente me quiere hacer mal? Yo no voy a confiar en ti, eras mi amigo, eras mi amigo hace 10 años, yo tenía más de 10 años que no te miraba. Yo no voy a confiar en ti, yo no te voy a dejar meter nomás por nomás todavía. Yo no te voy a dejar meter y no quiero que te metas en mi permiso, yo te doy tu dinero. Si quieres hacerme a mi amigo, háblame y dime, ¿sabes qué, José? Ey, güey, ¿puedo entrar a tu casa y ya yo veré si yo te dejo pasar o no? Porque es mi casa y tienes que pedir permiso. No, que las puertas estaban abiertas, el portón estaba abierto y que tiene que estar abierto. ¿Dónde dice un letreo ahí que entra por favor o que te dejas pasar? ¿Dónde dice? Le dije. No, y nos agarramos alegando ahí y le dije, tú no tienes derecho de meterte. Es mi casa y no voy a dejarte meter, ¿ok? Si quieres mi amistad, soy tu amigo, pero háblame y pide mi permiso para entrar o yo salgo para afuera. Pasó un carro, pita. Y entonces, pues así son las cosas. Si no pasa una cosa, pasa otra y ahí andamos. No, 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 muchos problemas que hay andamos. Quiero decirle a la gente, bueno, muchas cosas, pero no puedo. Ando un poquito afónico, pero ando tomándome mis tecitos. Déjenme paso para adentro para seguir la plática con ustedes, ¿ok? Voy a cargar el teléfono porque no trae carga. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Gracias!